¿Qué es la jornada de la reforma? La reforma que ya es la número 25 del denominado Código Penal de la Democracia. ¿Cuál es la finalidad, como digo yo, la finalidad confesada de la reforma? Las inconfesables normalmente no se incluyen en las exposiciones de motivo ni en los preámbulos de los textos normativos. Pues en esta exposición se habla muy principalmente del cumplimiento de compromisos internacionales y básicamente de decisiones marco del Consejo de la Unión Europea. Ya veremos en qué medida y hasta qué punto, porque las decisiones marco no convierten al legislador nacional en un mero robot que se encarga de ejecutar paso por paso lo que le dice Europa, sino que tiene un cierto margen de maniobra, una opción legislativa, y ya veremos en qué términos, en algunos aspectos, pues ya se ha utilizado ese margen de maniobra. Pero también se alude, y lo ha dicho el presidente del Tribunal Superior de Justicia, a la existencia de carencias o desviaciones que era preciso tratar de corregir, o al surgimiento de nuevas cuestiones que han de ser abordadas, como suele decirse, entre paréntesis, SIC. Es decir, nada más. Como vemos, adolece de una notable inconcreción, al menos en lo que se refiere a finalidades generales de esta reforma. Una reforma extraordinariamente compleja, variada, que por lo tanto es necesario pasar a analizar en los aspectos más importantes para que sean ustedes los que, con espíritu crítico, pues analicen de verdad qué es lo que ha pretendido el legislador con esta indudablemente importante reforma. A mi juicio, el aspecto más importante, hay muchos, pero creo que el que de verdad define a esta reforma, hasta el punto de calificarla, de un punto de vista claramente como una revolución, es la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Será objeto de análisis, seguro que mucho mejor que yo, por mi compañero Antonio del Moral, pero no me resisto a dar tres o cuatro pinceladas sobre lo que esta reforma supone. Porque, de verdad, solo con perspectiva histórica podremos llegar a alcanzar, a comprender la importancia de la misma. Supone la definitiva superación de conceptos hasta ahora conocidos en el ámbito del derecho penal. Habrán escuchado en numerosísimas ocasiones el latinajo de que societas, delinquere, non potes, bueno, pues eso ya se ha acabado. Pero, ojo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas implica que se mantiene la doble responsabilidad penal. Es decir, no solo la de la persona jurídica, sino también la de la persona física responsable en su calidad de administrador de hechos o de derechos de la propia sociedad. Hasta el punto de que se puede dar la compatibilidad de responsabilidades entre la persona física que actúa por cuenta o en representación de la persona jurídica y también la responsabilidad penal de la propia persona jurídica. Artículos 31 y 31 bis del Código Penal, respectivamente. Esta compatibilidad viene derivada de la decisión marco 23.568 del Consejo Unión Europea, en concreto artículo 5.3. Pero cuando se habla de que esta responsabilidad penal de la persona jurídica es algo que nos viene impuesto por Europa, hay que decir que el artículo 6, en su apartado 3 de esa misma decisión marco, le dice a los Estados miembros que usted tendrá que regular un sistema de responsabilidad de las personas jurídicas estableciendo multas penales o administrativas. Por lo tanto, al legislador le corresponde luego poner el cascabel a ese gato y decidir si efectivamente se va a quedar en el ámbito administrativo en esa respuesta o en el ámbito penal. Y el legislador penal español ha optado por la responsabilidad penal de la persona jurídica. En cuanto al juicio de tipicidad, ¿qué es lo que se castiga? Pues, efectivamente, ya lo hemos dicho, al administrador que en nombre o representación de la sociedad comete un delito, se le castigará a él y también a la persona jurídica. Pero también se puede sancionar a la persona jurídica, digamos, por omisión. Es decir, por no haber ejercido el debido control sobre la persona que a su vez ha cometido un hecho delictivo. Realmente nos encontramos ante conceptos ciertamente escurridizos que solo la práctica diaria nos dirá qué alcance tienen. Pero me permito reflexionar con ustedes en que esta tesis del no haber ejercido el debido control supone de alguna manera transformar las viejas teorías del riesgo que se aplican en responsabilidad civil subsidiaria que es cuasi objetiva de las personas jurídicas en el artículo 124 del Código Penal transformarlas por la responsabilidad penal también de alguna manera cuasi objetiva. Insisto en que será análisis en otra ponencia y no me voy a extender más, pero no me resisto a analizar eso que para mí es una gran paradoja, que es la de la atenuante de las medidas eficaces. A la persona jurídica se le va a atenuar la pena siempre que haya adoptado medidas eficaces para prevenir los delitos que en el futuro pudieran cometerse, lo cual está muy bien, pero también para descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse, con lo cual me permito afirmar con una cierta ironía que la eficacia de tales medidas es como mínimo discutible. Otras novedades relevantes de la reforma. La corrupción entre particulares, o eso que yo llamo, ojo, posible criminalización de las relaciones comerciales. También viene impuesta por una decisión marco la 23568 del Consejo de la Unión Europea, ya antes citada, artículos 2 y artículo 4. Pero también aquí el legislador español ha ido incluso un poquito más allá de lo que le pedía a Europa. Se decía, oiga, usted establezca esta conducta en sus códigos penales respectivos, pero las penas máximas irán entre uno y tres años. Bueno, pues aquí en España hemos impuesto una pena máxima, o sería imponible hasta los cuatro años de prisión. Es importante destacar la ubicación sistemática del nuevo artículo 286b, porque entra dentro de los delitos relativos a la propiedad intelectual, industrial, al mercado y a los consumidores. Y esto creo que es básico para llegar a entender qué es lo que se está sancionando cuando hablamos de corrupción entre particulares. Porque ciertamente se hace una descripción que en su tenor literal, en su tenor literal, llegaría incluso a sancionar los regalos que se ofrecen entre empresas por motivos comerciales. Por lo tanto, habrá que acotar, desde mi punto de vista, de qué estamos hablando cuando perseguimos estas conductas. Se trata, en definitiva, de proteger la libre concurrencia en el mercado entre los particulares. Se trata de evitar que las decisiones de las empresas estén motivadas por algo que no sea la mera relación comercial. Se trata de evitar que la ventaja, la utilidad, la dádiva, el regalo, el beneficio concreto y determinado, sea lo que motive un determinado contrato en detrimento de otras empresas que participan en el mismo sector. Este es un elemento esencial de esta nueva figura. En definitiva, de lo que se trata es de proteger el libre mercado y de sancionar la quiebra del libre mercado porque se establezcan, insisto, relaciones entre empresas por criterios que no sean los estrictamente comerciales. No es necesario que el administrador, cuando realiza esta conducta, cause a su vez un perjuicio a la propia sociedad. No se exige ese requisito. Lo cual, dicho sea de paso, es una diferencia sustancial con el tipo delictivo del artículo 295 del Código Penal enmarcado dentro de los delitos societarios en el subtipo de contraer obligaciones en perjuicio para la sociedad y en beneficio propio o de un tercero. Una conducta que quizás pudiera solaparse con esta nueva del artículo 286. Sin embargo, en ese mismo precepto, al final, se incluye el denominado fraude deportivo. Lo que yo les pongo ahí, lo de los famosos maletines. Yo no sé si ustedes son muy aficionados o no al deporte y más en concreto al fútbol, pero yo me imagino que si son lectores asiduos de medios de comunicación sabrán que cada vez que faltan dos, tres, cuatro, cinco jornadas de la liga correspondiente, pues ya los medios de comunicación empiezan a hablar de los maletines van y los maletines vienen. Bueno, esa es una de las conductas que podría ser sancionada conforme a este nuevo precepto del Código Penal. Para los que consideramos el fútbol o en general el deporte como simplemente el ejercicio de una actividad física y casi romántica, verdaderamente ha supuesto una verdadera decepción el que esta figura se incluya dentro de los delitos contra el mercado y contra los consumidores. Entonces debemos ver con una cierta tristeza que al final efectivamente el deporte se ha convertido en un espectáculo de masa y en objeto de consumo y no simplemente pues en un ejercicio físico. Pero sí creo que es importante destacar que se trata de delitos de mera actividad que sancionan a los que pretenden predeterminar o alterar deliberada y fraudulentamente el resultado de la competición, aunque no lo consigan. Con lo cual, en definitiva, yo creo que para los románticos del deporte creo que al final al legislador no le ha quedado más remedio que admitir que a veces pues la pelota entra y otras veces pues choca en el poste. Nuevas figuras de acoso, o como yo denomino, nuevos delitos para viejas conductas delictivas. Artículo 173 del Código Penal. Porque estamos dentro de los delitos contra la integridad moral que castigan el trato degradante hacia otra persona como una conducta humillante o vejatoria, sentencias del Supremo de 5 de junio del 2003 o de 22 de febrero del 2005. Pero además de mantener esa figura genérica del delito contra la integridad moral en su modalidad de trato degradante, se incluyen además el acoso laboral y el acoso inmobiliario. Digamos como tipos especiales del genérico de los delitos contra la integridad moral. Por lo tanto, cuando hablamos de acoso laboral, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues a ese trato humillante, degradante o vejatorio en el ámbito de la relación laboral. Por tanto, aplicación conforme a criterios genéricos de principios de especialidad. Pero también se añade un criterio de mayor o menor gravedad de la humillación o del trato degradante. Por lo tanto, hay un elemento valorativo, un elemento a valorar en cada caso concreto en función de las circunstancias del caso concreto. Con lo cual, nos encontramos ante una figura de contornos ciertamente difusos porque sólo se castigarán siempre que no integren la conducta del trato humillante o degradante o vejatorio del tipo básico. De alguna manera, nos encontraríamos ante una especie de humillación de segundo grado. Y lo mismo cabe decir respecto del acoso inmobiliario, donde aquí claramente lo que se está sancionando es este tipo de conductas cuando tengan una finalidad muy clara, que es la de impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Yo sigo pensando que este tipo de conductas podían ser relativamente fácilmente sancionables por la vía del delito de coacciones genérico. No obstante, el legislador ha entendido oportuno introducir específicamente esta figura delictiva. El tráfico ilegal de órganos humanos supone también otra novedad. A mi juicio, claramente la penalización del abuso de la miseria humana. Porque realmente creo que este tipo de conductas sólo se pueden entender en esos términos. ¿Compromiso internacional? Bueno, también. Declaración de Estambul sobre tráfico de órganos y turismo de trasplante, celebrada en mayo del 2008, convocada por la Sociedad Internacional de Trasplante y Sociedad Internacional de Nefrología. Bueno, de alguna manera supone una recomendación, una petición a los Estados, a la comunidad internacional para que se regule este tipo de conductas. Y para que se haga, y yo creo que esta es la gran novedad, contemplando este fenómeno desde una perspectiva global. Es decir, con independencia de las conductas concretas, con independencia del resultado lesivo, con independencia del castigo concreto de la lesión concreta causada, observando este fenómeno desde su perspectiva global. Hasta tal extremo que se sanciona la mera publicidad de este tipo de conductas o de actuaciones. Por lo tanto, de alguna manera se produce, bueno, una notable protección del bien jurídico protegido. Es obvio que nos encontramos ante órganos siempre ajenos, y ahí se pueden plantear algunos problemas de tipo concursal, con delitos de lesiones, y el siempre problemático aspecto del consentimiento, tanto del donante en su caso, que implicaría una atenuación para el autor, conforme a la regla general del 155 del Código Penal, o el del receptor doloso, para quien también se atenúa la pena, conforme al nuevo artículo 156 bis, en su apartado segundo. En cuanto a los delitos relacionados con la criminalidad informática, creo que la novedad más importante, por también su repercusión mediática evidente, en los últimos tiempos es eso que se denomina en la terminología anglosajona el child grooming, en una interpretación, traducción literal, preparando al niño, preparando niños, o lo que yo llamo en lenguaje quizás un poco más castizo, pues el más vale prevenir que curar. Artículo 183 bis del Código Penal supone claramente la anticipación de la barrera de protección penal frente a conductas que, en otro caso, serían o una tentativa, o incluso hasta un mero acto preparatorio que podría quedar hasta impune. Se trata también de un compromiso europeo, la decisión marco 2004-68, el Consejo de la Unión Europea en su artículo 4, es un precepto en el que también proliferan los elementos de valoración, de elementos subjetivos del tipo, y por lo tanto con una cierta dificultad de prueba, que normalmente vendrá determinada por prueba indiciaria, por actos previos, coetáneos o incluso posteriores. Normalmente este tipo de conductas suelen venir precedidas, una serie de contactos a nivel informático, pues en las redes sociales, internet, el messenger, el facebook, etc., correos electrónicos en general, y de lo que se trata es de que hay una persona que propone a un menor concentrar un encuentro con el fin de cometer algún delito contra la libertad sexual. Por lo tanto estamos hablando de que le propone concertar un encuentro. Por lo tanto basta la mera proposición para que ya exista el delito, y además hay que acreditar primero que yo lógicamente se lo he propuesto, cosa que podría ser relativamente sencilla, pero que yo tengo a su vez la ulterior finalidad de cometer alguna de esas infracciones. Por lo tanto nos encontraremos con una dificultad aprobatoria que yo creo que a nadie de los que está aquí presente en esta sala se le escapa. Y además, esa propuesta se habrá de acompañar de actos materiales encaminados al acercamiento. Por lo tanto ni siquiera es necesario que ya yo entre en contacto con el menor o hable con él o me dirija a él o... Bueno, pues verdaderamente va a ser complicado. Las cosas como son. Aunque espero que no imposible. Mi compañera Eugenia Cabello seguro que hablará de este tema no me extiendo más, salvo indicar que me ha sorprendido que en todo caso la víctima debe ser siempre menor de 13 años, que es el límite tradicional de edad en el que se presume ausencia de consentimiento o un consentimiento no válido, y al mismo tiempo se introduce como subtipo grabado el engaño que en principio sólo estaba previsto precisamente para mayores de 13 años en el artículo 182.1 o para mayores de edad en el artículo 188.1. Junto a estas novedades que podríamos llamar de nuevos delitos o delitos de nuevo cuño hay nuevas soluciones a problemas jurídicos prácticos. Algunos de ellos se abordarán incluso hoy mismo estaría el del atenuante de dilaciones indebidas. A mi juicio, claramente, la superación de una analogía inexistente. Era la única excepción por creación jurisprudencial del Tribunal Supremo en donde se permitía que un atenuante fuera analógico a nada. Porque es que no había ninguna otra del elenco de atenuantes que se pareciera siquiera ni remotamente a lo que puede entenderse como dilación indebida. Por lo tanto, el mero hecho de que se introduzca y de que salgamos un poco de esta jurisprudencia legisladora me parece que el mero hecho, insisto, de su regulación es todo ya un acierto. O la prescripción, la reforma de la prescripción de los delitos que será, como siempre, me imagino brillantemente expuesta por mi compañero Eduardo Torres Dulce. Era una necesidad ya inaplazable. Era necesaria superar la permanente inseguridad jurídica con la que nos encontramos en el día a día para saber si efectivamente determinado acto procesal o no pues interrumpe o inicia el plazo de interrupción de la prescripción. Bueno, habrá algunas cosas que aún así serán interpretables pero en todo caso creo que ya es un gran avance. Además de otras reformas en ese aspecto como el aumento del plazo, digamos, común o general de prescripción que pasa de tres a cinco años o la declaración específica o expresa de la imprescriptibilidad de delitos de terrorismo con resultado de muerte. Otra solución a problemas que se habían planteado en la práctica es la supresión del subtipo agravado de la estafa en el artículo 250 tercero de la estafa agravada de los títulos valores o la controvertida vigencia del principio non vis in Eden. Era un subtipo agravado que el Tribunal Supremo había justificado por el mayor desvalor de la acción por un ataque a un bien jurídico protegido distinto del patrimonio ajeno como es la seguridad del tráfico mercantil representada por instrumentos de uso diario en las relaciones comerciales como los cheques o los pagarés o las letras de cambio y que habían generado una cierta controvencia para solucionar los supuestos de concurso entre esta estafa agravada, la estafa con el título valor con la falsedad documental del propio título valor en donde verdaderamente nos hayamos encontrado con una jurisprudencia ciertamente vacilante. La solución propuesta es suprimir el subtipo agravado de tal manera que en su caso ese título valor será medio engañoso y en el caso de que efectivamente, entiendo yo haya sido además objeto de una falsificación ya podrá entrar en concurso conforme a las reglas generales concursales. Hay dos aspectos que a mí me parece que tienen una inudable repercusión en la práctica diaria de los que nos dedicamos a los tribunales. Una es la de la expresa regulación del robo con violencia en casa habitada. Es curioso, algo que se va a aplicar en la práctica de una manera diaria no merece ni una sola línea en la exposición de motivos. Se entiende que lo cotidiano pues es irrelevante y es curioso porque yo creo que precisamente lo cotidiano es lo más relevante. Pero en todo caso sí es cierto que a mí particularmente me parece que es una reforma acertada en un sentido ya muy práctico, muy de día a día muy de a pie de obra que es bueno, pues superar lo que yo entiendo que para estas infracciones es la distorsionadora figura del allanamiento de morada por las implicaciones que tiene desde el punto de vista procesal para perseguir este tipo de conductas que pueden entenderse como de delincuencia común o menor. Nos llevaba a un tribunal del jurado para enjuiciar este tipo de conductas. Creo que con ello pues se ha tenido un gran sentido práctico por parte del legislador y me parece en ese sentido una una reforma una reforma importante y acertada. Ya lo que pasa es que ya viene un poco tarde porque por fin ya habíamos conocido cuál era el criterio del Tribunal Supremo para determinar cuáles eran las competencias del jurado en los temas de delitos conexos con el acuerdo del pleno no jurisdiccional en la sala segunda el 23 de febrero del 2010 y ahora ya pues nos dice mire no se coman ustedes el tarro si se me permite la expresión porque ya lo vamos a poner por escrito. Otro aspecto que tiene mucha incidencia práctica es en este delito del robo con violencia el del subtipo agravado de uso de armas o instrumentos peligrosos ya no será necesario si se me permite de nuevo la expresión coloquial llevarlo puesto de casa ya no es necesario que el sujeto activo del delito lleve con anterioridad las armas o los instrumentos peligrosos para que se pueda apreciar este subtipo agravado lo puede tomar en el lugar del hecho algo que antes sabemos que jurisprudencialmente estaba excluido teniendo en cuenta la literalidad del precepto ese que llevaren ha desaparecido tras la reforma del código penal y otro aspecto que me parece que tiene una indudable incidencia práctica en este territorio es la trata de seres humanos no sé qué aplicación práctica tendrá esta conducta pero sí me parece especialmente interesante porque supone adivinar el concepto que tiene el legislador sobre dos conductas que efectivamente yo creo que deben ser claramente diferenciadas cuando estamos hablando del fenómeno en general de los procesos migratorios o del tráfico de los seres humanos y es la protección de la dignidad de la persona como tal por el mero hecho de serlo con independencia de cualquier otra consideración respecto de lo que pueda ser la protección del Estado en su legítimo interés de control de flujos migratorios esta segunda figura seguiría estando regulada en el artículo 318 bis pero la primera en algunas modalidades por lo menos pasa de una regulación autónoma en el artículo en el nuevo precepto 177 bis del código penal también motivado por la Unión Europea decisión marco 22629 si me permito establecer respecto de esta figura que en algún momento nos podremos encontrar con un aparente concurso de normas entre el artículo nuevo 156 bis y el nuevo 177 bis el 156 bis el del tráfico de órganos que castiga que castiga al que promueva favorezca o facilite o publicite la obtención de órganos humanos ajenos frente al que capte personas para la extracción de sus órganos corporales creo que al menos en algún aspecto se podría dar la concurrencia de una misma conducta que pudiera ser a su vez constitutiva de dos infracciones en cuyo caso pues habrá que ir a los criterios generales entiendo en este caso principio de alternatividad artículo 8 en su apartado 4 del código penal para lo cual a su vez habrá que tener en cuenta si estamos o no hablando de un órgano principal o no si la víctima es menor de edad o no para valorar cuál es la pena más grave para saber qué es el precepto a aplicar en su caso hay otras reformas que serán objeto de tratamiento en las jornadas pero que indudablemente presentan nuevas regulaciones de tipos delictivos digamos clásicos que se pueden ya considerar como clásicos delitos contra la nación del territorio hacienda pública libertad sexual o delitos de cohecho que serán objeto de tratamiento específico en esta jornada pero digamos que junto a este eje gran eje de reforma que ya hemos visto que va en la línea de introducir nuevos tipos penales nuevas respuestas penales a fenómenos que antes no las tenían incluso agravación de penas en función de lo que Europa misma nos exigía se produce digamos otra línea otro eje que también entra en juego cuando analizamos y hacemos una valoración de conjunto sobre esta reforma del código penal que es pues la proporcionalidad de la pena la moderación la modulación la atenuación de las penas el legislador por una parte pues pega un palo y por otra parte pues pone y te pasa la mano por el hombro diciendo bueno quizás a lo mejor en algunas conductas pues nos hemos pasado un poquito ejemplos delitos contra la propiedad intelectual o industrial y claramente la configuración como subtipo atenuado de lo que se conoce comúnmente como fenómeno del tom-manta por abreviar y por simplificar ¿de acuerdo? aquí sí la exposición de motivos se extiende bastante y nos dice que se había producido una quiebra de la necesaria proporcionalidad de la pena en el caso de conductas que consistan en venta a pequeña escala de copias fraudulentas de horas amparadas por esos derechos máximos cuando frecuentemente los autores de este tipo de conductas son personas en situaciones de pobreza a veces utilizadas por organizaciones criminales que con tales actos aspiran a alcanzar ingresos mínimos de subsistencia entonces creo que está suficientemente claro que es lo que se pretende cuando se introduce este subtipo atenuado casos de distribución al por menor habrá que atender a las características del culpable la reducida cuantía del beneficio económico y si ese beneficio económico es inferior a 400 euros los hechos podrán ser constitutivos de falta tanto eso nos obligará a modificar todos los criterios de investigación y de tasación antes se tasaba el valor del perjuicio causado al titular de la marca ahora tendremos que valorar el beneficio obtenido para saber si estamos en presencia o no si concurre o no uno de los elementos esenciales del tipo penal pero si creo que el legislador lanza un mensaje muy claro y que quiere dejar perfectamente ya aclarada la a mi juicio ya a estas alturas injustificada discusión sobre si estamos o no en presencia de infracciones penales en todo caso o será delito o será falta pero será algo y será infracción penal y desde luego específicamente relativa a los derechos contra la propiedad intelectual e industrial por lo tanto es irrelevante el factor de engaño al consumidor no es un delito contra el patrimonio no es un delito contra los consumidores no es una estafa es un delito contra los legítimos titulares de los derechos amparados por la norma entonces creo que en ese sentido pues se viene también a corroborar legislativamente lo que ya venían siendo algunos pronunciamientos jurisprudenciales y también modestia aparte la circular 1-2006 de la Fiscalía General del Estado que ya había fijado posición al respecto al menos lo que a nuestra institución se refiere en estos momentos me parece que esta es una conducta que tiene también particular incidencia en Canarias ya estamos en contacto pues con cuerpos de policías locales en zonas turísticas pues para intentar avanzar en líneas interpretativas de en qué supuestos podemos estar ante estos subtipos atenuados e incluso la posibilidad pues de intentar agilizar la tramitación de estas causas a través de juicios inmediatos de falta en su caso creo que es una línea que ya hemos avanzando hemos ido avanzando y que espero que tenga sus frutos próximamente otra de las reformas en donde se produce de nuevo pues bueno un cierto cambio o por lo menos modulación por parte del legislador es en el tema de los delitos contra la seguridad vial lo pongo ahí sin cierta ironía como una nueva reforma de la seguridad vial pues sí una nueva reforma de la seguridad vial estamos todavía con los efectos de la reforma de la ley orgánica 15-2007 y ya tenemos una nueva reforma en esta materia que qué es lo que pretende claramente individualizar la pena adaptarla a las circunstancias del caso concreto de las circunstancias de la persona concreta y en ese sentido creo que también puede ser interpretada en sentido positivo ya avanzo desde el punto de vista de la Fiscalía Provincial de Las Palmas ya hemos fijado criterios en juntas de fiscalía sobre qué penas vamos a pedir en función de las circunstancias del caso concreto con todo lo concreto que se puede con todo lo genérico que las propias circunstancias del caso concreto pues nos obliguen a matizar pero ya hemos avanzado en esa línea las penas que antes eran prisión o multa y trabajos ahora se establecen las tres como alternativas o prisión o multa o trabajos y además se prevé la posibilidad de reducir en un grado la pena artículo 384 85 ter del Código Penal y también se prevé la posibilidad específicamente del comiso de los vehículos sé que esto está ya generando una cierta polémica está generando ya unas ciertas disfunciones en algún sitio casi todos los atestados ya te están viniendo ya con las llaves del coche anexas bueno un poquito de por favor que diría el otro ¿no? vamos a ver criterios de la fiscalía ya se han ido avanzando ya se han ido avanzando desde la Fiscalía General del Estado en concreto el fiscal de sala coordinador en materia de seguridad vial algunos criterios no están totalmente definidos pero el Ministerio Fiscal está por la idea de aplicar esa figura del comiso no en todos los casos no de manera indiscriminada no en cualquier supuesto sino en casos de reincidencia en casos de tasas o influencias extraordinariamente graves o elevadas en relación con los límites legales o en supuestos de conducciones temerarias y con consciente desprecio por la vida de los demás o en casos de homicidio de lesiones graves imprudentes con hexas en definitiva en los supuestos de mayor gravedad se podrá valorar la aplicación o no de este comiso pero no de manera indiscriminada en todo supuesto de delito contra la seguridad vial es verdaderamente muy importante en la práctica esta reforma y simplemente les avanzo unos datos que me parecen especialmente indicativos de esa importancia práctica si en el 2007 en la provincia de Las Palmas se incubaron diligencias urgentes por estos tipos delictivos 7.500 7.560 en el 2008 al año siguiente como consecuencia de la reforma se pasó a 11.125 tendencia que se mantuvo 11.169 en el 2009 y creo que a lo mejor se habrá moderado un poco en el 2010 pero desde luego estamos en cifras muy elevadas pero quizás es particularmente significativo el volumen de escritos de acusación por parte del Ministerio Fiscal a nivel provincial en esa evolución de esos años en el 2007 se formularon 947 acusaciones y en el 2008 se formularon 3.615 que llegaron a las 4.071 en el 2009 entonces estamos verdaderamente ante unos tipos delictivos y ante reformas que tienen mucha muchísima incidencia práctica no voy a extenderme en relación con los delitos contra la salud pública porque mi compañera Elena Herrera precisamente esta tarde hablará de ese tema y seguro que lo hará extraordinariamente bien pero si lo pongo como ejemplo de ese digamos segunda línea segundo eje de que justifica la reforma verdaderamente es muy sorprendente como ha cambiado ha habido un auténtico punto de inflexión en la política legislativa de este país en materia de delitos contra la salud pública que siempre habían experimentado una tendencia a la subida al aumento de la respuesta penal que de alguna manera ahora se quiebra con esta reforma que a mi juicio tiene como gran novedad pues la introducción del subtipo atenuado en principio previstos para casos de lo que comúnmente se conoce como menudeo que ya veremos luego cómo va funcionando eso en la en la práctica termino porque no quiero cansarles más toda reforma del código penal tiene eso que esa expresión que desgraciadamente a veces pues está de moda de los daños colaterales o de los efectos colaterales y esos efectos colaterales es pues los procesos de revisión de sentencias en los que en este momento pues estamos inmersos creo que en ese sentido hay que destacar el enorme esfuerzo que se ha realizado por parte de todas las personas implicadas en la administración de justicia letrados fiscales magistrados creo que en este momento en delitos contra la salud pública todo aquello que debía ser revisable y que desde luego exigía la revisión puesto que exigía la puesta en libertad de una persona en fecha 23 de diciembre del 2010 se hizo y se hizo con tiempo y se hizo con anterioridad que entraran en vigor esa reforma no obstante eso no significa que no haya todavía algunas sentencias pendientes de revisión pero que no implican salir de inmediata de prisión y desde luego se ha procedido pues como no podía de otra manera y por imperativo del principio de legalidad revisar todas las sentencias condenatorias por delitos contra la salud pública con penas superiores a 6 años lo que sí que no se va al menos por parte de la fiscalía a informar favorablemente es a la aplicación ahora del subtipo atenuado nuevo porque entendemos que eso implicaría ejercicio de arbitrio judicial y por lo tanto no procede la revisión de la sentencia en esos casos por imperativo lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la propia reforma de la ley de la ley de la ley de la ley 5 2010 en los casos de delitos contra la seguridad vial no se ha estimado oportuno revisar las condenas de prisión puesto que la misma ya era imponible antes y ahora y además ya estaba prevista como alternativa pero si todas aquellas condenas por apenas conjunta de multa ahí trabajo en cuyo caso el penado tiene derecho a que solo a solo cumplir una de ellas y podemos decir que la verdad es que el criterio en este sentido del penado pues para nosotros pues tiene mucho peso tiene una importancia muy significativa o relevante al respecto como verán la reforma del código penal va está ya de hecho implicando un especial esfuerzo interpretativo de unificación de criterios tanto dentro de la fiscalía a través de sus órganos colegiados como indudablemente en el ámbito en general de la administración de justicia yo yo espero que estas jornadas contribuyan con ese intercambio de opiniones y de y de debates que espero que suscite contribuya a que entre todos ayudemos a que esta reforma pues se aplique de la manera más razonable posible y que espero que sirva para mejorar el servicio que se presta desde la administración de justicia a los ciudadanos ese es desde luego el firme compromiso del ministerio fiscal y por mi parte de verdad nada más y muchísimas gracias